Hola familia, espero que estén bien. En esta ocasión yo me siento triste y no por las difamaciones que hasta la fecha siguen haciendo en contra mía. Estoy triste por mi relación con Kimberly. Ella se ha sentido muy mal después de todo lo que han hecho, después de todo lo que han sacado, después de todas las historias falsas que han creado, después de todas las burlas que le han hecho. Parece que esto nunca va a parar porque justamente salen más personas que tuvieron que ver con mi pasado y salen contando historias tan falsas. Quiero aprovechar este momento para decirle algo a esas personas de mi pasado que por X o Y razón dejaron de tener comunicación conmigo. Quiero de verdad preguntarles si no les da vergüenza verse tan obvios al querer darse a conocer a costillas de la tragedia de mis videos íntimos. Sinceramente no se dan cuenta de lo aprovechados que se miran porque qué casualidad que justamente cuando Lisbeth decide exponerme a todos se les antoja contar las tristes historias que tuvieron conmigo. Se nota fácilmente la desesperación que tienen por darse a conocer, la sed de atención que tienen. Ojalá pronto se den cuenta de lo mal que se ven, de lo hipócritas que son, por unos cuantos likes, por un poco de atención. Hay uno que me causó mucha curiosidad, es un examigo, que él asegura que yo siempre le mandaba los videos míos íntimos, o sea, videos míos teniendo relaciones. Dice que yo siempre se los mandaba y que se los mandaba a todos mis amigos y todos tenían que verlos y a la fuerza se los ponía y a la fuerza se los mandaba aunque no me lo pidiera, cosa que es una vil mentira. ¿Ustedes creen que si yo pasaba mis videos no estarían públicos desde hace mucho tiempo? Yo jamás mandé eso, a mí me lo sacaron de mi celular, entiéndanlo. Yo se los he dicho muchas veces, incluso se los he comprobado los de Badass. No son personas buenas, no son personas con buenas intenciones. Yo confié en ellos tristemente, yo creí en ellos, pensé que eran mis amigos, pero no, no lo eran. Y esos videos los guardaron como una forma de amarre, como para amenazarme, como para controlarme. No sé con qué intenciones, sinceramente, pero no son intenciones buenas. Claramente se pueden dar cuenta de eso. Y como Lisbeth se enojó mucho por la burla que le hizo a Kevin, decidió filtrarlos para darme en la madre, para acabar con mi familia, porque eso es lo que quiere, es muy evidente que quiere acabar con mi familia. Está enfocada en Kimberly, en amiga date cuenta, burlas hacia Kimberly para que Kimberly se desanime, se desconecte, me deje. Es lo que han buscado, no se dan cuenta de verdad lo que están buscando. Eso es lo que pasó, ella lo hizo, es muy obvio. Y aunque intente negarlo, aunque estén creando mentiras, aunque estén creando ideas nuevas para que ustedes no crean que ella fue, no van a poder tapar el sol con un solo dedo. Todos están dando cuenta de que ellos fueron. Están buscando ideas tan absurdas para desviar que es ella la del problema. Incluso se han atrevido a decir que yo mismo lo hice porque quería fama. Por Dios, en serio, no puedo creer que quepa en sus cabezas que yo lo hice. Creen que no siento nada, creen que no me duele, creen que no me da vergüenza. Yo ya se los conté en mi Insta, claro que siento feo. Tengo vergüenza y no solo de verme al espejo. Estoy apenado con mis abuelos, estoy apenado con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mi familia en sí, con todos, con ustedes, con la familia de Kimberly, con su mamá, con su papá, con sus abuelos. Es una vergüenza que siento. Es una incomodidad que ustedes no se imaginan que siento. Imagínate qué siento yo al saber que de la noche a la mañana millones de personas tienen imágenes íntimas de mí en sus celulares. Creen que es fácil. Es tan tonto pensar que yo fui mierda, ¿no? Lo peor es que hay personas que se lo creen. Eso es lo peor. Pero qué flojera seguir con el mismo cuento. Ahora hay algo que me preocupa más, hay algo que me duele más de lo que ustedes creen. Y es que Kimberly ya no tiene fuerza para nuestra relación. Después del problema, yo la notaba muy diferente. Demasiado seria. Dormíamos juntos y era como si yo no existiera. Se tapaba de pies a cabeza y no me hablaba. Yo intentaba hacerla reír y no podía como antes. Hablé mucho con ella, me disculpé mucho con ella. Pero está muy lastimada por todo esto. Le entiendo, ¿saben quién no estaría así sabiendo que? Sus amigas, sus abuelas, su familia. Eran videos de su esposo teniendo relaciones con otras mujeres. Me da tristeza, sinceramente, saber que las cosas difícilmente van a ser como antes. Hace días Kimberly me pidió algo y yo me enojé mucho. Discutimos. Kimberly me pidió que me fuera. Kimberly me terminó. Yo sé que lo hizo, yo sé que es lo que quiere. A pesar de que me dijo que solo era un tiempo, yo sé que lo hizo para no hacerme sentir tan mal. Pero yo la conozco, yo la sentí. Yo sé que está cansada de mí y me duele demasiado, se los juro. Yo no le creo, de verdad. Yo no creo que sea un tiempo. Yo la conozco. Nunca me había dicho algo así. Yo sé que algo muy diferente está pasando en nuestra relación. Algo que nunca había pasado. Siento que algo murió en su corazón y me duele, se los juro. Me duele más de lo que ustedes creen porque la amo. Me siento mal cuando no estoy con ella y me duele pensar que no solo sea un tiempo que decida quedarse sin mí. No quiero que mi hija pase por las cosas que yo pasé. Cuando me dijo eso, me empezaron a llegar muchos recuerdos. Muchas cosas por las que yo no quiero que pase mi hija. No quiero que pase ella. No es por mi hija solamente. La amo a ella. Amor. Ah, tan coraje. Me duele que esta historia termine así, sinceramente. Y amor, sé que vas a ver esto y ya te lo dije en persona, pero por favor, perdóname. Entiéndelo. No puedo borrar algo que hice en el pasado. Me arrepiento mucho. Voy a cambiar. Voy a ser un hombre diferente. Voy a hacer todo lo que tú me digas, te lo juro. No te voy a ocultar nada. No voy a tener contraseñas para ninguna red social, para nada. Te lo juro. No tengo malas intenciones. Quiero luchar por ti. Quiero luchar por mi hija. Se puede cambiar por amor y yo te lo he demostrado. Yo he cambiado mucho a lo largo de nuestra relación. Tú sabes que yo he cambiado mucho. Tampoco podemos darle el gusto a esos cabrones que han intentado separarnos por tanto tiempo. No podemos hacerlo. No puedes dejar que te calienten la cabeza. No lo hagas. Tú me conoces. Sabes lo que siento por ti. Sabes lo que haría por ti. Sé que no te mereces una persona como yo. Eres una buena mujer. Pero piénsalo por algo. Dios nos juntó. No es casualidad todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos logrado juntos, todo lo que hemos superado tú y yo. Por favor, amor, olvida lo mal que estuve en muchas ocasiones. Sabes que con coraje todos decimos cosas de las cuales luego nos arrepentimos. Tú sabes lo explosivo que soy, mi problema que tengo para controlarme. Pero te lo juro que voy a trabajar en eso. Voy a cambiar también eso. Enojado, yo sé que te he tratado mal. Sé que te he dicho grosería. Pero amor, tú sabes que soy una persona grosera. No solo te las digo a ti, se las digo a todo el mundo. Pero voy a mejorar mi educación, te lo juro. Pero por favor, no puede terminar esto así. Tú me conoces mucho. Te has dado cuenta de todo lo que he cambiado. Incluso mucho antes de este problema. ¿Qué te hace pensar que no voy a seguir cambiando? Lo voy a hacer. Perdón, mi amor, de verdad. Sé que en este momento piensas que te he mentido en muchas más cosas. Sé que te entraron más dudas. Pero tienes que confiar en mí. No voy a negarlo si te he llegado a mentir. Pero lo único que yo te puedo asegurar que no te he mentido es en el amor que siento por ti. En lo mucho que te quiero. Es en lo mucho que te estimo. Es en lo mucho que me gusta estar contigo. Y bueno, pues familia, quiero que sepan que voy a cerrar mi canal. La verdad no me siento con ánimos de seguir. La motivación siempre ha sido importante para hacer videos para ustedes. Y ahorita no tengo nada de motivación. Así que a partir de este lunes seguramente ya no van a poder ver mi canal y ninguno de mis videos. Les aviso por si los quieren descargar. Por favor, yo sé que también voy a desatar una ola de estafadores que van a estar haciendo canales falsos. Que van a estar haciendo videos falsos. Suponiendo que soy yo. Diciéndoles que es mi canal secreto. Que si le dan like a esto, subiré de nuevo videos. No crean de verdad en esas cosas. No crean. Sean inteligentes. Piensen bien. Yo si algún día abro mi canal de nuevo voy a hacer un video. Pero si ustedes no me ven hablando, no le crean a nadie. Familia, por favor, no se preocupen por mí ni de cómo viviré. Gracias a Dios, afortunadamente a lo largo de estos años he podido hacer negocios. Negocios de los cuales no les he hablado porque sinceramente no siento que sea necesario. Además, como hay gente que me quiere, hay gente que no me quiere y que busca un mal en mí. Hablar mucho puede ser causante de algo malo para mí. Pero hoy se los confieso porque sé que los chismosos van a inventar teorías falsas. Van a sacar conclusiones estúpidas como todo el tiempo lo hacen. Porque a eso están acostumbrados los haters. A inventar algo. A hacer pruebas falsas. Y asegurarlo como si fuera algo real. Pero apenas uno sabe y las personas que me rodean saben perfectamente que puedo vivir sin YouTube. Si hago esto es por amor, porque me gusta hacerlo, porque disfruto conectarme con ustedes. Que esta familia es real y yo siempre he sido transparente con ustedes. Yo, muchas de las cosas que hoy en día me están sacando ya se las había contado en varios videos. Solo que no había sido tan específico porque era necesario, ¿saben? Es mi vida privada, es mi pasado. Pero ahora que muchas personas han decidido sacarlas a la luz sin importar el daño que pueden ocasionar psicológicamente a todas las personas, incluso a mí. Pero bueno, pues no puedo hacer nada al respecto. Ya lo he hecho, hecho está. Además de todo, familia, y esto es algo que creo que tampoco les conté. Sí les mostré un poco por mi Insta, pero nunca fui directo. Pero tengo una firma con Universal Music. Seguiré trabajando para ellos, tengo un acuerdo con ellos. Tengo que entregarles unos discos. Seguiré haciendo música. Las demás redes sociales no creo cerrarlas porque simplemente no creo que sea necesario. Lo que no quiero es hacer videos. ¿Por qué? Pues porque para hacer un video se necesita transmitir, se necesita tener buena energía, buena vibra. Y ahorita no la tengo. No creo que me recupere tan pronto. No creo que esto pase tan rápido. Yo necesito, no sé, ir con un psicólogo también. Que quieran o no, si hay un daño que ocasionan a uno. Si hay dolor, también quiero ir porque quiero ser mejor persona. Quiero aprender más, quiero mejorar. Cuando esté preparado para volver lo voy a hacer, pero ahorita no es el momento. Y aunque mi manager y las personas que me rodean no están nada de acuerdo con lo que voy a hacer, lo voy a hacer de todos modos. Porque es algo que siento que debo de hacer. Todos me dicen que después de esto va a ser más difícil subir, va a ser más difícil posicionarme. Porque uno se apaga, pero no me importa, ¿saben? Sinceramente a mí siempre me han importado las personas que están ahí todo el tiempo. Las personas que llegan a tenerme un aprecio. No las personas chismosas que solo vienen a saber qué está pasando, porque les interesa, porque les gusta la polémica. No, a mí me importan las personas que ven lo que realmente soy. Les gusta lo que hago. Deciden apoyarme, deciden ser parte de mi familia. Y sé que esas personas, así pasé mucho tiempo, van a estar ahí. Lo sé, lo siento. Espero que me entiendan. No me siento bien, siento una presión fuerte. Y por favor, les voy a pedir algo. A pesar de que Lisbeth, Badabón, La Zorra, Mago RG1. Todas esas personas que me odian van a estar felices después de esto. Quiero que sepan que no lo hago por ellos. Nunca les tuve miedo. Siempre supe que son personas que carecen de valores. Sé que el que se burla del dolor ajeno es la persona miserable. Y pobre de corazón y de mente. Y sé que verán esto también. Y quiero decirles algo directamente a ustedes. Quiero que por favor hablen de mí cuando su vida sea un ejemplo. Y van a ver que cuando su vida realmente sea un ejemplo, no van a tener ganas de hablar de la mía. Otra, no quiero que piensen que lo estoy cerrando porque le aposté a Lisbeth. Porque yo fui muy claro. Yo le dije que si ella comprobaba que esa conversación falsa que subió a Twitter era real. Yo le daba mi camioneta y yo cerraba mi canal. Cosa que hasta la fecha no ha podido comprobar porque es una vil mentira. Yo sé que ella está presionando con que le regalen la camioneta, con que cierre mi canal. Pero díganle que no se haga la que no entiende. Que yo fui claro. Que haya filtrado videos íntimos míos es otra cosa, son otras pruebas. Eso comprueba que soy un tonto, que tengo un pasado. Pero no comprueban que tengo una relación con Kevin. Espero también que se den cuenta que esa mujer lo único que quiere es problemas. Lo único que quiere es destruir nuestra relación. Ay, es que no deberían de verle la cara. Ay, qué cuernuda. Según ella, demostrando que se preocupa mucho con Kimberly, burlándose de ella. Todavía lo sigue haciendo. El día de hoy salió en un programa de televisión hablando de Kimberly, hablando de mí. Asegurando nuevamente mi relación con Kevin. Eso es una burla. Y es obvio lo que ella quiere. Quiere atención. Ella ha intentado hacerle una entrevista al chico ese del cual les hablé que dice que yo le mandaba videos desde hace mucho. Ella está intentando hacer el problema más grande. Ella no quiere parar. Quiero ser muy sincero. Quiero aceptar. Quiero reconocer que al principio cuando este problema comenzó a surgir, yo sentí miedo. Y no por lo que me vayan a sacar. Sinceramente me dio miedo porque es la palabra de una mujer contra la mía. Y seamos sinceros. No van a negar. Muchas veces la sociedad se inclina por la mujer. A pesar de que esté mal. Que ahorita, a pesar de todo lo que está haciendo Lisbeth. Si yo le comento algo, si yo le respondo algo. Me atacan. Dicen que no debería de pelear con ella. Que no puedo pelear con una mujer. Cuando no se dan cuenta cómo se está burlando de mi familia. Cómo está intentando acabar con mi familia. ¿Saben algo? A pesar de todo, en este momento siento un poco de felicidad. ¿Y saben por qué? Que me estoy dando cuenta que ya casi nadie le está creyendo. A pesar de que todos mis haters se han unido con ella para hacer el problema más grande. Para sacar más información falsa mía. Para inventar más cosas. Para sacar más de mi pasado. No les están creyendo ya. Muchas personas se están dando cuenta de la verdadera persona que es ella. Y yo se los dije. Solo es cuestión de tiempo. Para que sepan lo que realmente es esa mujer. Me da mucho gusto que no se estén dejando engañar. Sin duda alguna no soy un tipo inocente. No soy una blanca palomita. Tengo un pasado fuerte. Pero de la manera que me están juzgando no es nada justa. Porque todos tenemos derecho a equivocarnos. Todos tenemos un pasado del cual nos arrepentimos. Y como me quieren dejar ante el público. Es una manera muy exagerada y alterada. Es una mentirota bien montada. Además ella se contradijo muchas veces. Ya muchos canales la han expuesto. Ya muchos se están dando cuenta de las mentiras. Y como se le fueron complicando cada vez más. Una de esas contradicciones que tuvo. Es que primero dijo que cuando hizo esa entrevista. Ya saben de qué entrevista hablo. Lo hizo porque fueron órdenes de su jefe. Su jefe César. Y luego va y dice que no. Fue porque nosotros la llevamos. Ella no sabía nada. Nosotros la obligamos. Nosotros la manipulamos. Yo la manipulé. Lo cual es una mentira Lisbeth. Yo ya demostré de quién salió la idea. Yo ya demostré que César sí es una persona manipuladora. Te ha manipulado a ti a hacer muchas cosas más. Tú has mentido en muchas ocasiones. Y has hecho problemas a muchas personas. Y qué casualidad que justamente la persona con la que yo tuve problemas. Es la que te causó un dolor en el corazón. Una tristeza. Y decidiste pedirle disculpas públicamente. Y llorando. Y actuando. Es muy obvio que es porque es una persona que tuvo un problema conmigo. Y lo que quieres es afectarme a mí. Porque eso pasó hace dos años. Tú en dos años has hecho muchas más barbaridades. El CEO de esa empresa te ha obligado a hacer muchas cosas. Tú sabes que sí. Y nunca te hemos visto tan arrepentida. Nunca te hemos visto tan triste. ¿Por qué no te arrepientes de todas las chicas que arrasaste en este problema? Si tu coraje fue con Kevin. ¿Por qué tuviste que hacer todo esto? Tú sabes perfectamente que entraste a b*** siendo una actriz contratada. Tú sabes que has actuado en muchas situaciones. Porque el CEO te lo ha pedido. Y esta vez nuevamente estás actuando. Es muy obvio. Pero bueno. Ya quedan ustedes si le creen. Desgraciadamente hay personas que siguen creyéndole. Hay personas que te dejan llevar por esas lágrimas tan falsas. Pero de verdad. ¿Saben? Creo que todos tenemos derecho a equivocarnos. Todos tenemos un pasado. También todos tenemos derecho a una oportunidad más. Nadie está libre de pecado. ¿Saben algo? Lo que más me aterra de todo esto. Lo que más me genera miedo de todo este problema. Es el día en el que tenga que explicarle todo esto a mi hija. Ese día de verdad. Me da mucho miedo. Su decepción es la que más me importa. La que más me preocupa. Espero ser mucho más maduro para cuando ese día llegue. Y espero que Dios me dé las palabras correctas para ella. Sin duda. Es triste lo que personas con tanta maldad llegan a hacer. Pero bueno. Ya no tengo ganas de hablar. Este video no lo hago para intentar causar lástima. Sinceramente si me ven triste es porque es algo fuerte. Mi hija Kimberly. Es algo que me duelen de verdad. Y no puedo fingir haciendo videos como que todo está bien. Porque no. Los últimos tres videos que he subido son videos que grabé antes de este problema. Pero después de ese problema no he hecho videos más que donde estoy aclarando muchas dudas. Y este. Pero bueno familia. Muchísimas gracias a todos los que se han mantenido firmes conmigo. Todos los que me han dado el apoyo incondicionalmente. Sé que no quieren que cierre mi canal. Pero se los juro que si ustedes estuvieran en mi lugar me entenderían. Pero bueno. Ahora si me despido. No es fácil. Pero nada. Los amo. Y no olviden nunca esta promesa. Y bueno pues. Adiós.